Donantes voluntarios de sangre recibieron el reconocimiento público por el aporte sistemático a tan importante programa. Donar sangre es un gesto altruista que merece el agradecimiento de todos. La donación número 28 y hoy un día como hoy natalicio de dos hombres grandes como Maceo y el Chepo me motiva. Esto es una forma que yo tengo para salvar vidas, para tratar de convertirme en una parte de lo que fueron esos grandes hombres. Siempre voluntariamente hago este gesto humanitario que a otras personas le hacen falta, dígase niños, dígase jóvenes, dígase adultos, dígase adultos mayores, para salvar vidas. Que en este caso no es que me sobra, sino que yo doy lo que tengo, no lo que me sobra. Estos hombres y mujeres son ejemplos dignos de imitar. Ellos contribuyen a salvar vidas. Humberto Arzuaga en directo. Humberto Arzuaga para este espacio.